hello kids how are you cómo están chicos espero que muy bien listos para esta semana no presencial de trabajo se acuerdan que estuvimos trabajando con el inicio de la unidad 4 en la unidad 4 vimos adjetivos de personalidad ya hay un árbol obedient lazy friendly sociable intelligent general bueno estuvimos viendo esos adjetivos en un texto y ahora lo que vamos a hacer es repasarlos para eso los invito a ver este vídeo no vamos a esperar a que termine la propaganda bueno y van a ver que hay bien repasamos algunos de los adjetivos que estuvimos viendo en clase y luego van a hacer el ejercicio 2 que se encuentra en la página 90 del libro es el ejercicio 1 en realidad el ejercicio 2 en esta propuesta en este documento los va a llevar a la página 90 ejercicio 1 donde van a tener que clasificar estas palabritas en palabras que tienen que ver con personalidad o palabras que tienen que ver con apariencia física por ejemplo obediente es muy parecido al español obediente es un adjetivo de personalidad o habla de una apariencia física algo que veo tiene que ver con la personalidad por cómo se comporta esa persona entonces obediente lo voy a escribir acá pero por ejemplo si yo tengo esta frase que dice brown eyes ojos marrones eso ya claramente remite a descripción de apariencia física habla de cómo es una persona físicamente esta frase entonces la voy a escribir en esta columna así tienen que hacer con el resto en el ejercicio 3 les propongo hacer las actividades 3 4 y 5 en la página 43 entonces nosotros estuvimos trabajando con la página 42 con dos textos y estuvimos viendo algunos de estos adjetivos entonces por supuesto que siempre que no recuerden que no recuerden alguna de las palabras que estuvimos trabajando en clase siempre pueden ir a un diccionario online acá yo les sugiero usar uno que es el de Cambridge y acá básicamente lo que tienen que poner es la palabra en inglés suponiendo que no me acuerdo que era lazy entonces escribo lazy y ahí va a decir la palabra en español la palabra en español vago por supuesto que les va a dar la definición en inglés pero bueno ustedes lo que tienen que ver básicamente es la traducción al español vago una persona vaga que no le gusta hacer cosas o esforzarse demasiado bien bien entonces vamos a volver al documento y acá tienen algunas descripciones como por ejemplo he sleeps on the sofa all day él duerme en el sofá todo el día nunca nunca habla en frente de la clase entonces tengo que ir escribiendo los adjetivos según las descripciones él juega con chicos él juega con chicos él juega con chicos es una persona sociable mantiene los secretos y siempre dice la verdad como sería esa persona como sería esa persona pfff she helps john with his homework ella ayuda a john con su tarea y luego he does that's what Alice says él hace lo que dice Alice una persona obediente lo mismo van a hacer en el ejercicio 4 van a tener que pensar a alguien en el grado que sea tímido o tímida reliable alguien en que vos puedas confiar por supuesto que pueden ser otros amigos que no estén en el grado pero estaría bueno que trabajaran con todos sus compañeros de grado alguien generoso obediente inteligente amigable que es sociable o alguien que no hace mucho los deberes que es bastante vago o vaga luego en el ejercicio 5 tenés que dibujarte por supuesto que todo esto lo hacen en el libro si esta es una página del libro que yo escaneé para mostrarles básicamente y para poder explicarles las tareas acá ustedes se tienen que dibujar y escribir como son es decir tienen que elegir dos de estos adjetivos que te describan en cuanto a como sos en cuanto a la personalidad como es tu personalidad si vos te consideras que sos amigable y que sos obediente bueno i'm friendly and obedient si vos consideras que sos generosa o generoso y tímido o tímida bueno i'm generous and shy lo que vos creas que sos en cuanto a personalidad como vos te percibas y bueno ya con esto terminaríamos la semana no presencial y acá tenés un recordatorio si vas a imprimir pega las hojas en la carpeta de inglés para que yo te las corrija en clase si no vas a imprimir copia las respuestas en la carpeta con el número de ejercicio escribís el título personality adjectives sí que está acá arriba y después vas escribiendo el número de ejercicio y las respuestas ok kids see you soon bye